Este Perú de creencias, devociones y peregrinaciones. Soy Zona Lituesta y te invito a acompañar a San Pedro en su recorrido de peregrinación desde Nauquipa hasta Carabelí en la región Arequipa. Aquí comienza Costumbres, el verdadero espíritu de los peruanos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Algo grande los impulsa y avanzan. Han aprendido en el tiempo que la herencia de sus padres es esta. Desplazarse hasta tan lejos para acompañarlo, para cubrirlo de cariño y esperar, ojalá, que sus pies aguanten para tanto recorrido. Hoy, desprendidos de temores, llegamos a nuestro primer punto, Cahuacho, el distrito más alejado de la provincia de Carabelí en la región Arequipa, a los pies del Apu Sarasara. A 3.431 metros sobre el nivel del mar, empezamos a escuchar esa música, la que seguiremos escuchando durante todo el camino, y sentimos que esa energía extraña de las peregrinaciones ya está presente. El paisaje de camino hacia Naokipa, pues es bastante agreste, pero hermoso. Se ven cosas muy lindas, tanto en la flora, como en la fauna, como en los sapus sagrados, que están ahí pintados de blanco. Estamos camino hacia el anexo de Naokipa. Debo ir con los ojos bien abiertos para no perder ninguna imagen. Interesada siempre estoy en las plantas medicinales, así que Gladys, a la que agradecería luego haber conocido, me habla de la chachacoma. Gladys, entonces, esta es la chachacoma de la que tanto me habías hablado. Sí, así es, señorita Sonali, esta chachacoma, no sirve para nosotros, es una hierba curativa, y esto nosotros lo utilizamos para la diarrea, ¿no? Esto sirve para eso y lo llevamos y hacemos hervir el agua y después lo reposamos 10 minutos y le sacamos la hierbita y después la tomamos. A otro lado del camino que nos conduce, pues, a Naokipa, o que uno pasa cuando va o viene de Naokipa, y por donde es el camino ya de la peregrinación de San Pedro, también hay plantas medicinales, ¿no la ves? Así es, señorita Sonali. ¿Qué tenemos acá? Aquí tenemos el Pahuay, que es la hierba que sirve para la próstata. ¿Ah, sí? Sí, para la próstata y especialmente para los varones, ¿no? ¿Cómo se usa? Se ha servido la agüita, igual se reposa y eso pueden tomar todos los días. Se ha servido y ese es un matecito muy especial, bien rico, sabroso. Y me hablabas también de una planta que se llama huirahuira, ¿esa para qué sirve? La huirahuira sirve para bronquios. Igual la huirahuira también se ha servido, igual como le indiqué de este hotel del Pahuay, se ha servido la agüita, se reposa así de 10 minutos, ¿no? Y es buena para los bronquios, para la tos, para todo. Y claro, quedé pegada al tema de las plantas, así que para mi deleite me mostraron algunas más. La ractaña, por ejemplo, sirve para los riñones. La muña, deliciosa, para la gastritis. Esa planta la llaman peperme y es buena para el dolor de estómago. Con el arrayán bañan a los difuntos. Y el guanarpo es un afrodisíaco para el varón. Hasta allí parecía que todo iba muy bien. Sin embargo, la accidentada trocha era cada vez más difícil para el vehículo en el que íbamos. Si una vuelta demoraba a darla tres minutos, nuestro carro lo hacía en 15. Así que fue necesario cambiar de transporte. Es decir, colarnos en el camión que iban los peregrinos. Tenemos que descender. Hemos ido bajando desde los 4.000 metros, más o menos, a 3.400, 3.500 y llegar a Nauquipa. Nauquipa está como una suerte de hollada, así que no hace tanto frío. Así que hay bastante producción, pero tanto las casas como los pobladores se cuentan con los dedos. Muchos, por la falta de servicios y oportunidades, han migrado a Carabelí. Así que es esta peregrinación, este traslado de San Pedro a Carabelí para participar en la fiesta del Corpus Christi, lo que hace que quienes se fueron, pues regresen y se junten con la gente, vean a su pueblo y luego se comprometan a que después de esta participación de San Pedro en el Corpus, lo traigan de vuelta. Por ejemplo, ¿qué tenemos acá en la mesa? Acá platos típicos, por ejemplo, el cuy chactado, acá la mazamora de quinoa. Esta quiere verla así un poquito más. Ah, esta es la mazamornita de quinoa. Claro, ¿no? De esta quinoa, ¿no? Claro, de esa es. Y dicen que aquí pues se produce también esta quinoa. Claro, claro, acá producimos esta quinoa. Esta quinoa así de colores. Así es de colores. No sale la blanca. No, no es la de colores. Bueno, tenemos la mazamora de quinoa. ¿Y esto qué es? Es el jerjo más conocido como plantanillo, ¿no? En la zona. Es una fruta. Claro, es una fruta silvestre, natural. ¿Que es así? Claro, así es. Vamos a verlo. Es así, ¿no? Acá tenemos el... El tumbo. El tumbo, ¿no? Claro. Que es así. Justamente yo les decía que en mi tierra le decimos poroporo a esto. Claro, ese es el tumbo. El tumbo. Y ese es el poroporo, ¿no? Claro, ahí está el poroporo. Que ese me dicen ya que es más dulce, ¿no? Claro, a ver, por usted si le agrada. Sí, esto sí, sí, esto. ¡Qué dulce! Ese es el poroporo. ¡Qué rico, ¿eh? Está bien, ¿no? Sí, bien, dulce. Y este sí, pues, es un que tiene su acidito, ¿no? Claro, es el tumbo. Sí, de tumbo sale bien rico. Bueno, entonces, ¿cómo armamos el fiambre de San Pedro? Ahora, tendremos que ir a la iglesia, visitarlo, ¿no? Como ustedes llegan primera vez y ahí tenemos que verlo todo. Esta es la pequeña capilla del anexo de Nauquipa. Ya les había contado que este anexo, pues, pertenece a Cahuacho, en la provincia de Carabelín, la región Arequipa. Aquí estamos listos, esperando que todos los encargados lleguen para que comiencen a envolver a San Pedro. A este San Pedro que tendrá que realizar una larga peregrinación para llegar hasta Carabelí. En estos momentos, pues, están por el parlante invitando a toda la gente para que venga aquí a ayudar en este cambio. A ver, atención a toda la población en general. Por favor, apersonarse a la plaza principal para realizar la envoltura de nuestro apóstol San Pedro. Se les ruega su asistencia a todos los pobladores, ya que están presentes nuestros hermanos radicantes de Carabelí, más la periodista Sonalí Tuesta, que está por primera vez. Por favor, se les ruega su asistencia. Siempre, desde antes, nosotros lo hemos envuelto así, como usted ha visto, siempre lo hemos envuelto y lo hemos sacado de Nauquipa, así cargando. Ahora más bien ya tenemos las posibilidades de la carretera, un avance más de los gobiernos, que siempre nos ha dado luz, nos ha dado carretera, entonces ya estamos saliendo en carro siquiera. Pero más antes hemos sabido salir a Patatín, desde Nauquipa, a Patatín. Y los filos de aquí, como les digo, ya eran, pues, vistos, llegábamos a los sitios, teníamos alojamientos ahí en cerro, dormíamos ahí, y lo hacíamos emponchar a San Pedro, para que no sienta mucho frío, ¿no? Emponchado así como un hombre, lo sentábamos en Quisuar Chico. Y de ahí tomaban la madrugada para llegar a gentilar. ¡Gracias!